15 minutos han pasado de las 10 de la noche, lo habíamos anticipado antes de ir a la pausa. Estamos próximos al juicio de pena a Matías Ancatel. Es el día en el que se va a conocer la determinación del tribunal que lo está juzgando, que ha decidido que el joven es culpable del delito de abuso sexual simple y de robo simple. Y estamos a horas de conocer la determinación de la justicia. Es por eso que hemos decidido hoy, desde la producción del programa, convocar a Verónica Morales, a quien le agradecemos y muchísimo, Vero, nuevamente la predisposición y que estés aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, sí. Recién hablábamos en la previa, y decíamos que el viernes 22 era el día que estaba previsto que se realice el juicio de pena. Una situación particular, una reunión de la Comisión de Seguimiento del Código Procesal Penal de Neuquén y la participación justamente de Mauricio Zavala en esa reunión, que es el presidente del tribunal, ha hecho que se postergue la determinación. De todas maneras serán algunos días, ¿no? ¿Cuál es la información que tienen? Bueno, mi abogado hoy me avisó temprano, mañana pasado ya iremos a saber la fecha del juicio de censura. Pero bueno, esto hace que se siga estirando y para nosotros es muy cansador y angustiante. No terminamos, viste, de reponerte cuando siguen estirando los plazos. Queremos que se resuelva de una vez con el tema del juicio, que de la calificación no la esperábamos, pero tampoco tenemos muchas expectativas que cambie. Ojalá, nosotros pedimos la máxima pena y ojalá que se la den, pero bueno, vamos a seguir luchando hasta último momento. Ojalá que cambie la situación y se haga justicia, que es lo que queremos nosotros, venimos pidiendo en cada marcha. Es como que existe una necesidad en ustedes de que se cierre este proceso judicial para poder rearmar la vida de la familia, ¿no? Sí, porque es pasar muchas instancias, hemos pasado y es muy doloroso. Hemos tenido que salir a defender a mi hija y ya se demostró que es culpable, de que lo que se haya calificado de otra manera, nosotros estamos convencidos del daño que le hizo a mi hija y está más que comprobado, entonces para nosotros hemos hecho todo lo posible para que se haga justicia. La justicia humana no actúa de la misma forma que uno quisiera, entonces, pero tampoco queremos seguir luchando contra algo que, viste, te defrauda, porque vos por más que tengas las pruebas y todo, la justicia actúa de otra manera. Pero bueno, nosotros queremos seguir adelante, queremos restaurar la familia y seguir lo que a mí en este momento nos interesa es recuperar a mi hija, la familia y seguir adelante. En este mar, han demostrado una fortaleza, esto es una opinión personal, y desde el programa pensamos en esto, han demostrado como familia una fortaleza enorme que ha sido ratificada todos los miércoles en el marco de las marchas que se realizan con el acompañamiento de la gente, esta necesidad de justicia que seguramente será justicia a medias, pero van con expectativas, vos me decías recién, no son las mejores expectativas, pero entiendo que en esa dirección está la necesidad de que se lo condenen con una pena de prisión. Sí, eso es lo que esperamos, pero bueno, tampoco vamos por esto la ficha a nosotros, es como que nos cayó un balde de agua al resultado del juicio, creo que lo demostró el fiscal, nuestro abogado, el defensor del niño también, y la gente, la gente también, o sea, está indignada con todo lo que pasó y preocupada a la vez, o sea, yo les digo mucho, tengan conciencia de que esta persona puede andar dando vuelta en la calle y no sé qué más puede pasar, o sea, qué espera la justicia para que haga algo, pero bueno, ya no depende de nosotros, también es la realidad esa, nosotros hicimos todo lo posible y luchar siempre, las marchas fueron pacíficas, nunca insultando a nadie, sino pidiendo justicia, porque pensás que mi hija tenía nueve años y la única, ¿viste? Quien nos defiende somos nosotros, y bueno, vamos a seguir hasta la última instancia y bueno, después enfocarnos en nosotros, o sea, es lo fundamental. ¿Vero, le molestó la determinación de que no se custodiara permanentemente la casa de Ancatel, o lo tomaron como una, a ver, lo tomaron como una injusticia más dentro de estas injusticias, o fue un dato más para ustedes? Viste, pensá, cuando me avisaron que no tenía custodia, y mucha gente me llamó, y yo le digo, hay cosas que no dependen de nosotros, nosotros hemos hecho todo lo posible en que haya justicia, pero hay veces que no depende de nosotros. Porque además me imagino que esto genera hasta los mensajes que empiezan a decir, lo vieron en la plaza, lo vieron en otro lugar, me imagino que esos mensajes te llegan a vos también, como le llegan a uno, y si uno empieza a hacer caso a todas esas cuestiones, me imagino que llega un momento que explota. Sí, porque ese día, eran las 12 de la noche, y me empezaron a llamar que hiciera algo, y le digo, o sea, hay cosas que yo no las puedo evitar. La está tomando la decisión un juez y se tiene que hacer responsable, el de lo que suceda, no depende de nosotros. No sé si estaré equivocada, pero nosotros hemos hecho todo lo posible para que Matías Sancatel permaneciera preso, y la justicia ha resuelto otra cosa. Entonces, creo que es un tema muy delicado, y que nosotros lo estamos llevando día a día. Es una lucha muy personal con mi hija y la familia, y también creo que tienen que entender eso. O sea, para nosotros no es fácil todo lo que está pasando, y que tienen muchas posibilidades que quede suelto, dando vueltas, y no haya justicia. Y la gente tiene que tomar conciencia de eso, y nosotros como padres de las marchas somos fundamentales. Yo sé que mucha gente por ahí no puede ir, pero si no podés ir vos, que vaya un amigo. Hay que hacerse escuchar. Que sirva esto de un antes y un después de todo esto. O sea, que baste de callarnos las cosas. Hay que defender el pueblo, que somos integrantes de todo el pueblo, y hay que defender lo nuestro. Y nosotros en este momento pasó esto, y hemos tenido gran apoyo de la gente. Y hay que salir a luchar por las cosas nuestras. O sea, no puede seguir que sea como una ciudad más grande y que pasen cosas aberrantes y que nadie haga nada. No, hay... Creo que tiene que servir de experiencia y hay que salir. Hay que salir a la calle. Creo que es una presión que yo cuando me reuní con el gobernador y las marchas sirven. O sea, yo no soy nadie y me recibieron. Un día antes una persona me dijo, no creo que te reciba el gobernador. Y nos recibió. O sea, hay que salir y moverse, no hay que quedarse callado. Dentro de las cosas que se pueden conocer, ¿qué te dijo el gobernador? Él, en su momento, cuando pasó esto, que nosotros estábamos mudándonos, se había acercado al ministro de Seguridad... Gastamisa. Gastamisa, a darnos el apoyo. Nosotros estábamos shockeados con todo lo que pasó y entre la mudanza y un montón de cosas, uno no sabe qué pedirle porque, o sea, era muy doloroso todo esto. Y bueno, ahora nos sigue brindando el apoyo y bueno, para nosotros es importante. ¿Estaba preocupado el gobernador respecto a la determinación que había tomado la justicia? Sí, sí. Él dio después las declaraciones y lo notó también injusto cómo se resolvió la situación. Las pruebas están sobre la mesa y no se tuvo en cuenta el daño psicológico de mi hija ni todas las modificaciones que nosotros hemos tenido que hacer con respecto a ella y la familia. lo que nos ha afectado a nosotros. No se tuvo en cuenta los derechos del niño y contra eso, o sea, es muy injusto. Por lo que nos decís, la determinación que tome la justicia va a ser la determinación que va a ser, salvo que haya algo que sea ilógico dentro de lo que uno puede llegar a imaginar, va a ser la determinación, por lo menos desde el lado de la querella, que quede firme, por eso esperan que se condene con una presión efectiva. Digo esto teniendo en cuenta de que están necesitando cerrar el proceso también. Sí, sí. Como familia. Sí, queremos que termine esto. Lo hemos charlado y después de esto queremos, viste, luchar por nosotros, por nuestra hija, por nuestros hijos, nosotros como pareja seguir adelante como familia y eso es lo que tenemos ahora para seguir. Se lo merecen y es necesario también. Pero mañana, a las 7 de la tarde, como todos los miércoles, en Curruinca y San Martín, la verdad es que es la posibilidad que tenemos los vecinos de San Martín. Lamentablemente, recién lo decías vos, va a ser un antes y un después. Sí. Lamentablemente, a veces ocurren estas situaciones, pero lo que no tenemos que dejar es que pasen desapercibidas, nos puede pasar a cualquiera de nosotros y es importante que mañana los acompañen. ustedes han sentido el apoyo de la gente, el cariño en la gente del primer momento, ya llevamos 33 marchas y la gente siempre firme, hay gente que ha faltado una o dos marchas y siempre están, hay mucha gente que está siempre y el cariño en la gente no tiene precio. Lo recibimos tanto en el trabajo o en la calle, hay mucha gente y ese cariño creo que hoy, como lo decía en una radio, nosotros vamos con la frente en alta que nosotros somos víctimas de lo que pasó y están las pruebas más que puestas en la mesa de lo que pasó, o sea, está más que comprobado y nosotros no tenemos que ocultarnos. Así que, bueno, vamos a seguir luchando. Van a ser 35 definitivamente, acordate, las marchas porque la semana que viene seguramente vamos a conocer la determinación de la justicia en el juicio de cesura. Muchas gracias por haber venido como siempre. Verónica Morales con nosotros nuevamente, decidimos invitarla mañana a las 7 de la tarde es importantísimo, es importantísima la participación, el acompañamiento a ella, a su marido, a su familia, a su hija, a las 7 de la tarde en Avenida San Martín y Curruinca, allí se van a concentrar y van a caminar por Avenida San Martín hasta la plaza como ha ocurrido durante 33 miércoles, serán algunos más hasta conocer el juicio de cesura, recordemos que el viernes estaba previsto el juicio, se postergó para la semana próxima, todavía no hay fecha, estaremos seguramente informando. Hacemos la pausa y ya seguimos con la otra cara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!